De manera especial, darle la más cordial bienvenida a todas las autoridades de la Universidad Tecnológica de El Salvador, al equipo de alumnos, alumnas, personal técnico-administrativo que le acompaña, por estar con nosotros en esta mañana, pues en este albergue, ¿verdad?, acompañándoles. Hemos estado con una frecuente comunicación con ellos, y de hecho, desde hace un par de meses venimos trabajando con la Universidad, vamos a firmar un convenio de cooperación con ellos. Queremos que San Pedro de Nuevo definitivamente sea diferente, partiendo desde nuestra educación, cómo mejoramos nuestros niveles de conducta, ¿verdad?, porque a veces ahí tenemos nuestras fallas, nuestras debilidades. Yo creo que la Universidad nos va a proporcionar la ayuda necesaria, el recurso, la atención en la parte de psicología, antropología, en inglés, estamos en el departamento jurídico, ¿verdad?, cómo atender casos difíciles, ¿verdad?, personales, como también de nuestra comunidad, y yo creo que es una buena ayuda. En esta ocasión, coordinamos con ellos, están domingos, tiempo de descanso, les agradezco mucho, ¿verdad?, por estar en San Pedro y por atender las necesidades de esta familia sanpedrana, que como dije en una ocasión, lamentablemente los fenómenos naturales golpean, donde no debería de golpear, ¿verdad?, pero así es la vida, y eso nos sirve a nosotros para conocernos mejor y seguir creyendo que sí podemos construir un mundo más humano, más justo y solidario. Gracias, amigos y amigas de la tecnológica, por estar con nosotros y por ser solidario con San Pedro y con nuestra familia sanpedrana. Adelante. Buenos días a todas, muchas gracias a todos, muchas gracias por la recepción que nos hacen. Estamos hoy en un equipo de compañeros profesores, de compañeros técnicos y de compañeros alumnos de la universidad haciendo un de entrega, de la gran universidad de San Pedro, de su doctora, de Mauricio Loosel, y además de cada uno de los profesores, de cada uno de los alumnos y de cada uno de los compañeros administrativos que han dado su colaboración, a decir su dinero para poder hacer esta colaboración, y los alumnos que están ayudando y que van a consultar el grupo durante la semana para poder hacer la colaboración. Este no es un acto, es un acto de caridad, este es un acto de solidaridad y así lo entendemos nosotros. Entendemos que todos somos humanos, que todos somos salvadores, que todos somos hermanos, y que hoy unos tienen una necesidad y que hay que ayudar para que otros también puedan resolver sus problemas y sus dificultades. Nosotros en la universidad nos sentimos tristes de esta situación, sabemos lo que ha sido en el país. San Pedro, el Nostro ha sido uno de los golpeados, pero obviamente hay otros municipios en los cuales los golpes han sido más difíciles todavía. El compañero Domingo Alfaro ha estado esta semana metido en Garazusa, en Garita Palmeja, en San Francisco Mierde, donde el agua cubrió las casas. Cubrió las casas por completo, donde la gente se quedó sin nada. Allá también vamos a estar en Garazusa. Hoy hemos estado en los puentes, ayer estuvimos en la Pizarca, esta semana vamos a estar en Salud. El trabajo que tenemos es un trabajo bastante grande y es un trabajo bastante difícil, sin embargo, cada uno de los compañeros, los compañeros fotógrafos, los compañeros camarógrafos, los compañeros estudiantes, lo están haciendo con toda la buena voluntad que tienen para poder desarrollar y compartir con cada uno de ustedes este acto que nosotros entendemos con un acto de solidaridad, con el acto de entendernos todos los acuadureños, con el acto de saber que cada uno necesita de loco. Y por eso estamos aquí. Esta es la razón por la cual acompañamos a la población de San Pedro Norte para poder desarrollar este tipo de actividad. Hoy vamos a entregar varios paquetes que constituyen una pequeña ayuda para resolver una pequeña dificultad que ustedes tienen hoy. Este paquete está constituido por una colchoneta, además hay un paquete de alimentos que dura más o menos una semana en la casa y tenemos lo que llamamos un huevo de limaresa que tiene jabón en el miel higiénico, cepillo, pasta de dientes que sabemos que es útil y absolutamente necesario. Quiero agradecer a ustedes el orden con el que están ahora para poder ser receptores de esta colaboración, de esta constelación y además agradecer a todo el equipo de compañeros docentes, académicos, estudiantes de la universidad y a nuestro rector Mauricio López que provee la posibilidad que tenemos nosotros aquí ahora. También si hiciéramos la solución de nuestra universidad, de la 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 universidad. ¡Gracias!